Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Es viernes, fin de semana y me agrada empezar este bloque deportivo con información bastante positiva, con buenas noticias. Lo que está sucediendo en Tokio es digno de ponernos de pie, de aplaudir y de ovacionar a nuestros atletas o nuestros paratletas mexicanos que están poniendo en alto la bandera mexicana y es que en esta jornada de viernes, solamente el viernes, en esta jornada de madrugada, parte de la noche de ayer y el día de hoy, por la mañana, se consiguieron seis medallas totales. Increíble lo que ha logrado la delegación mexicana y fueron oro para Juan Diego García en natación, Diego López con plata, Chucho Hernández con bronce, Ángel Camacho con bronce, Rebeca Valenzuela con bronce y Leonardo Pérez con bronce. A dos días de la clausura, México tiene siete medallas de oro, dos de plata y doce de bronce. Lo están haciendo de una manera sensacional, rompiendo cualquier cantidad de récords que se tenían. Se pronosticaba menos medallas de las que ya se tienen y todavía faltan dos días de competencia. Así que pues vienen cosas bastante interesantes y lo que da tristeza hasta cierto punto es que no tengan en la misma proyección estos atletas que en los Juegos Olímpicos, donde no nos perdíamos en ninguna competencia porque todas eran transmitidas por las televisoras que usted ya conoce y ahora pues prácticamente les ha pasado de noche estas competencias donde pues son más complejas y donde han podido colgarse medallas de oro, de plata, de bronce. Han logrado el uno y tres en dos ocasiones. Ahora fue el uno y tres y el dos y tres. Así que pues dos veces ver compartir el podio a mexicanos no es cualquier cosa y estos para atletas lo han logrado. Mira, ahí está dos veces la bandera de México con plata y bronce. Así las cosas, así lo que sucede. Esa doble medalla fue de Diego López y Jesús Hernández en los 200 metros de estilo libre de para natación. Una felicitación para todos ellos esté muy al pendiente y a través de las plataformas de Ciber TV porque aquí tendremos todos los detalles de lo que sigue pasando con estos para atletas que lo han hecho de una manera sensacional. El medallero de la siguiente manera con China a la cabeza con 184 totales de las cuales 85 son de oro. Inglaterra o Reino Unido tiene 37 metales aureos, 34 Estados Unidos a bajito que ya empezó a sumar más la delegación de Norteamérica y bueno pues el comité paralímpico ruso ya está en la cuarta posición con 34. México en el lugar 18 con 7 metales de oro, 2 de plata y 12 de bronce para tener un total de 21 medallas. Excelente las cosas para la delegación mexicana y de las buenas noticias nos vamos a las malas. Sí, tenía que empezar con lo bueno pero también pues dentro del deporte suceden cosas que no queremos que pasen, sucesos inesperados. Esta competencia fue apenas el sábado pasado en Canadá y bueno pues lo que sucedió es algo pues que no queremos ver dentro del deporte y es que pues una boxeadora mexicana perdió la vida, se informó el día de ayer tras recibir tremenda golpiza que la dejó noqueada en el combate al grado de quedar inconsciente y sin reaccionar por lo que tuvo que ser llevada de inmediato a ser hospitalizada quedando en estado de coma por cinco días allá en Montreal. Así que pues Janet Zacarías Zapata lamentablemente perdió la vida después de cinco días en coma tras esta función de box que se realizó en Canadá. 18 años de edad tenía la pugilista mexicana que pierde la vida el día de ayer y pues las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Periodistas deportivos de años pues opinando al respecto. Algo se tiene que hacer porque las cosas no pueden quedarse así, tomarse a la ligera. El box para muchos es un deporte que no debería existir. Así lo ha dicho José Ramón Fernández que vamos a ver las reacciones que hubo en redes sociales donde pues José Ramón Fernández dice que le duele mucho lo de esta noticia de Janet Zacarías desde 18 años por los golpes recibidos en la pelea del sábado pasado y si hay deportes crueles y el boxeo es uno de ellos en paz descanse una mujer con sueños y muchas ganas de hacer historia, una pena. Es un deporte de mucho riesgo definitivamente y aquí es parte de lo que se muestra también en algunos blogs donde dice es una situación lamentable en un deporte de alto riesgo a cualquiera nos puede pasar. El entrenador de esta pobre chica es un charlatán o sea echándole la culpa al entrenador y es que pues están expensas y cuando el referee no interviene de manera inmediata para parar la pelea cuando ya no hay respuesta de la contrincante o del contrincante se tiene que detener la pelea y evitar un golpe que lleve a la muerte a los boxeadores. Ahí también por ejemplo David Feitelson que dice una verdadera desgracia a veces me pregunto si el boxeo debería existir si en realidad es un deporte si vale la pena acabar así con la vida de una niña pues 18 años apenas tenía su mayoría de edad Janet Zacarías que pierde la vida el día de ayer y que pues todo esto se empezó a ver en redes sociales es lamentable esto fue en una pelea ante la canadiense Marie Pierre Houle que tenía 31 años de edad y que pues ella era fisioterapeuta de profesión y sólo había disputado cuatro peleas profesionales 25 amateurs tenía tres años Janet Zacarías como profesional se supone que tenía más experiencia pero los duros golpes de la canadiense terminaron costándole la vida. Descanse en paz Janet Zacarías después de toda esta situación y bueno pues vámonos con más lo que sucedió también el día de ayer un partido muy complicado para la selección mexicana que apenas alcanzó a ganarle a Jamaica dos goles por uno futbolísticamente lo hizo bien el conjunto que dirige Gerardo el Tata Martino pero no fueron efectivos en las oportunidades de gol que generaban al ataque Funes Mori se pierde una increíble un cabezazo solo frente a la portería el portero ya estaba pues derrotado y la manda por un costado después hay una jugada también donde el piojo al varado la estrella en el poste con todo el marco abierto a tres metros de distancia en un pase que recibe de costado de Funes Mori pero entró de cambio Henry Martín el medallista olímpico mexicano para poner el dos por uno definitivo con el que México inició con el pie derecho en el estadio Azteca derrotando dos goles por uno a Jamaica en busca de un boleto para el mundial de Qatar y además de la selección mexicana hubo más partidos alrededor del mundo se jugó la eliminatoria en Colmebol donde pues Bolivia y Ecuador empataron uno por uno ahí el resultado Argentina le pegó tres por uno en un encuentro a Venezuela donde pues el albiceleste lució bastante bien dentro de los resultados que se estuvieron dando Paraguay que pierde dos por cero y Paraguay pues en la Colmebol ya van más avanzadas las eliminatorias y Paraguay empieza a rezagarse parece que se le puede ir otra vez la posibilidad de ir al mundial Brasil pues está imponente uno por cero de visita le pegó a Chile en su compromiso y bueno pues Perú y Uruguay empataron uno por uno dentro de los resultados que se dieron en la Colmebol que marcha de la siguiente manera ya con siete partidos jugados Brasil y Argentina la dominan abajo viene Ecuador después Uruguay Colombia Paraguay Chile Bolivia Perú y Venezuela las últimas cuatro selecciones pues muy poco que ofrecer de ellas en los últimos en los últimos tiempos y estos son los resultados en Europa algunos de los resultados interesantes España perdió contra Suecia dos goles por uno increíble esperábamos que España diera más de que hablar Inglaterra que sigue en un gran nivel cuatro por cero le pega a Hungría y Alemania dos por cero a Leicester dentro de los resultados más importantes que se dieron a nivel mundial es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente fin de semana